Bueno, desde ahora estoy hablando de mis amigos de YouTube, estoy grabando un nuevo video para el canal de 580sok1, estoy subiendo este video para todas las personas que se suscriben, para todas las personas que se mandan ahí, gracias, gracias por estar atentos al canal ahora el tema que vamos a hablar, ya les había hablado del libro que acababa de, que estaba empezando a escribir, ya lo terminé el libro se llama riqueza mental, la riqueza está en tu mente como les decía la otra vez tienes que aprender a generar la riqueza pero desde tu pensamiento, a ser una persona rica, pero rica en lo que quieres definir primero que es lo que quieres obtener o a qué le llamas tu riqueza, porque la riqueza no significa lo mismo para todas las personas hay personas que están enfermas y que a lo mejor para ellos estar ricos es estar sanos, no tener ninguna enfermedad, sentirse bien y para ellos eso sería la riqueza y a lo mejor tienen mucho dinero y ellos con tal de no sentir un malestar o que algún familiar esté sano, pudieran dar todo el dinero que tienen, entonces para ellos el dinero no es la riqueza para las personas que viven solas o que se la pasan solas o no sienten el amor o quieren tener a una persona a su lado, a lo mejor la riqueza no es el dinero material ni la salud, a lo mejor para ellos el tener una pareja, el sentirse amados, sentirse comprendidos o queridos tener hijos o tener una familia, pues la riqueza puede ser esa, a lo mejor está rodeado de gente que lo amen, que lo quieren y para otras personas pues no, a lo mejor la riqueza sí significa tener dinero, tener pacas de dinero tener negocios, tener oro, tener fortuna, tener un carro lujoso, un yate, salir a pasear pero el detalle está en que tienes que ser lógico con lo que tú quieres y con lo que pides un ejemplo, o sea, si tú dices yo quiero 300 millones de dólares en tu cabeza primero no sabes ni cuánto es eso en efectivo, en verdad, en monto, o sea, si tú lo miraras junto ¿cuánto equivale 300 millones de dólares? pues no lo sabrías, la verdad no lo tendrías definido y en ese libro, en este libro que acabo de hacer, La riqueza es mental, ahí sí pongo las fotografías es para alimentar a tu millonario interno, de hecho lo que se trata todo ese libro es de que tú veas imágenes y fotografías de dinero, de pacas, que te vayas acostumbrado a ir manejando la economía como tal que vayas definiendo tus deseos, que vayas afirmando, este, te hablo de lo que es la fe te hablo de lo que son las creencias, las creencias son básicas, las creencias son las reglas que manejan tu vida en sí, tu ser, tu conciencia, tu vida interna y las creencias, a veces, muchas creencias que tú tienes en tu vida actual, no son tuyas te las heredaron, te las prestaron, te las pusieron, o te las heredó tu mamá, tu papá la escuela, o los lugares donde tú creciste, o las reglas sociales que te dijeron así son, y esas no cambian, y una creencia por lo general es algo casi para que tú la rompas o la cambies, es muy difícil, a menos que tú mismo, este, lo entiendas, lo asimiles, y quites esa creencia, la invalides tú mismo, y en su lugar la sustituyas, o le pongas otra, otra idea, otra idea es, otra creencia que la, que la soporte, porque no puedes dejar, no puedes quitar una creencia de tu vida, y dejar ese lugar vacío, necesitas soportarla con otra creencia, entonces por lo general se manejan con energías, con polaridad, hay creencias positivas y hay creencias negativas, una vez que tú quitas una creencia negativa de un lugar, entra a sustituirla a una creencia positiva, o viceversa, si tú quitas una creencia positiva, entrará su contraparte negativa a sostener esa creencia en tu vida, y no lo digo nomás yo, o sea, así se maneja, ese es el mundo de las creencias, así se manejan las creencias, así se maneja tu mente, entonces, es de eso trata el libro, el libro trata de varios temas interesantes, trata de cómo visualizar, se te enseña el método para que cierres tus ojos, visualices que estás agarrando dinero, cantidades grandes de dinero, también se trata de que tú veas tus metas y tus objetivos, que te pongas metas y objetivos claros, o sea, el carro que quieres, la casa que quieres, el trabajo que quieres, que le abras una mente al dinero para que fluya hacia tus manos, que lo vayas aceptando día a día, y te va a llegar, porque el dinero llega, el dinero es como cualquier otra cosa en la vida, como la salud, como el dinero, en lo que tú crees, en lo que te viene, vivimos en una realidad que la plasmamos con el pensamiento, somos magos, somos dioses, somos creadores de nuestro propio contenido, alguien por ahí me preguntaba, que si yo no reía, si, si sonrío, también me gustan los chistes, me gusta contar anécdotas, me gusta contar chistes, este, lo que pasa, pues, que siempre estoy hablando de temas serios, o sea, no puedo estar colgado aquí en las lámparas o bailando un zapateado, entonces, los temas que toco, pues, son de magia, son de cosas así, bueno, eso es en cuanto al libro que acabo de terminar, están en Amazon, de hecho, ya les dije que ya voy a empezar el proceso de empezar a digitalizarlos, para poder distribuirlo, distribuirlo yo también en mi página que tengo por Facebook, que se llama Librolandia, ahí en Facebook está la página, un saludo para toda la gente que me saluda, me suscribe, me sigue, gracias, gracias, este, bueno, entonces, el mundo en la magia es infinito, en la magia es una belleza, porque, de hecho, me estaba platicando una amiga que es seguidor del canal ayer, Chío, un saludo para ti, Rocío, que empezó a hacer las prácticas, dice, ya van tres veces, oiga, que hago el ejercicio ese de concentrarme, decir, estoy aquí, estoy despierta, y dice que se pegó el susto de su vida, dijo, oiga, miré mi cuerpo muerto, me miré muerta, acostada, muerta, y me asusté, me dio un tremendo susto, entonces, no pasa nada, Rocío, eso es parte del ejercicio, es parte de abrir los ojos al mundo consciente, a la vida consciente, no te asustes, no te preocupes, es algo de lo más normal, estoy checando cuánto tiempo llevo la grabación, y como está en blanco, me lo tengo que poner en la frente, ahí está, no te preocupes, Chío, es algo, es un proceso normal, nomás así, cuando tú ya abres tus ojos a la conciencia, cuando tú ya te quedas en el estado, o sea, si empiezas a hacer el ejercicio poquito antes de dormir, unos minutitos antes de dormir, y empiezas a decir, yo estoy aquí, yo estoy ahora, yo estoy despierto, estoy consciente, no estoy dormido, voy a tener la conciencia, va a llegar un momento en que tu cuerpo se va a arruinar con las palabras, obviamente el cuerpo va a descansar, y va a hacer su labor de quedarse como dormido, o quedarse cansado, no pasa nada, o sea, no te asustes, de ahí lo que sigue, es que tú vas a ver que estás consciente, que estás despierta, y de ahí vas a mirar como tu cuerpo, tu cuerpo físico está dormido, y te desprendes, te sales, salte, no pasa nada, pegue el brinco, digo, es una imagen muy fuerte, porque ella me lo dijo, la primera vez que lo hice desperté y abrí los ojos asustada, la segunda vez lo he hecho, pero me da miedo salir, sal, eso es el astral, no pasa nada, tú puedes salir y caminar, como le decía yo a ella, y qué voy a encontrar, eso es de lo que hablamos, ese es el mundo que tú vas a salir a ser el mundo creador, es el mundo donde yo hablo, que yo he salido, y he encontrado a seres de otro tipo, es cuando te digo que en esos mundos depende el mundo donde tú quieras ir, al pasado, al presente, al futuro, a los planos de arriba, a los planos de abajo, a los planos de los lados, cuando hablo de planos ya les había dicho que son los mundos que están entre los mundos, todo eso se visita, todo eso se vigila, y se visita con el cuerpo, precisamente ese cuerpo, que es el cuerpo astral, que es el cuerpo de la mente, que es el cuerpo que viaja, es el cuerpo en el que puedes ir, a ver inclusive encarnaciones tuyas pasadas, encarnaciones tuyas presentes, o encarnaciones tuyas futuras, porque acuérdate, tú eres una energía, tú eres un espíritu, tu espíritu no muere, tú puedes viajar, tú puedes volar, tú puedes ver un montón de situaciones, con tu mente eres un creador nato, entonces no tengas miedo, arriesgate, sal, y me da gusto que hay personas que están siguiendo mis videos, no se enganchó, suscríbanse, recomienden, recomienden el video para que otra gente lo vea, denle a la campanita, háganle compartir, compártanos en Facebook, compártanos para que mi video se vaya haciendo viral, de lo que hablamos, entonces, cuando yo digo que tú sales astral, es precisamente ese mundo donde la Chido dijo que ya dormida, dijo estaba dormida, yo sabía que estaba dormida, pero estaba despierta, ajá, sí, eso es el mundo consciente, ese es el mundo consciente, cuando tienes conciencia, conciencia de que no, de que tu cuerpo físico no es más que un transporte, de que tú eres energía y estás en tu cuerpo de energía, entonces, en ese cuerpo de energía y el mundo que estás allá alrededor, que estás mirando, ese es el mundo de energía, el mundo al que debes de salir a crear, ahí en ese mundo puedes crear, pero qué pasa si ahí en ese mundo me sucede algo y me muero, nada, vas a despertar, si no te toca morir, inmediatamente abres, digo, si es una impresión demasiado grande y te estás muy asustada, pues te puede dar un infarto, pero las posibilidades son miles de billones de posibilidades, digo, si ha habido gente que fallece y queda dormida ahí, pero es relativamente poca, según las experiencias y los seres espirituales que me dicen y me asesoran, no pasa nada, entonces, pues estamos en contacto, sigan suscribiéndose, den recomendaciones, den like, compartan el video, hasta la vista.